¿En qué lugar de tu carrera queda este equipo que asombra con los números? Si ganaron la Copa y siguen subiendo, digo, ¿qué concepción tiene este equipo que no para de ganar? No, bueno, creo, no sé, me lo preguntaba justo el otro día, este equipo es impresionante y sigue en crecimiento partido tras partido, cada vez juega mejor, compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia, el Barcelona no, es mucho, pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber salido campeón de América, del mundo y eso tiene muchísimo mérito y como te dije, tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue no se nota porque hay un estilo de juego muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y bueno, esperemos seguir en este camino. Y gracias a estas declaraciones de Leo surgió el gran debate de qué colectivo es mejor, si la selección argentina campeona del mundo, campeona de América con Lionel Messi como estandarte o si el Barcelona de Pep Guardiola campeón del sextete con Leo Messi como estandarte también. Y si bien el propio Leo nos confirmó que ese Barcelona está por encima de todo, mucha gente empezó a sacar el pecho por la selección argentina, que a ver, no vamos a mentirnos, claramente que está llena de cracks, que en cuanto a selecciones, sin duda alguna, ya se coloca como una de las mejores de toda la historia y tiene techo para poder seguir creciendo, pero que con todo respeto, compararlo con este equipo de fenómenos, amigos, con este equipo impresionante, el que para muchos y con justa razón es el mejor colectivo de toda la historia, se me hace una banda, se me hace un montón, yo sinceramente, amigos, creo que no hay debate, ambos también dirigidos por dos técnicos impresionantes, el Barcelona por Pep Guardiola, el que también para muchos, por títulos y sobre todo por la manera en que consigue sus títulos, Pep Guardiola el mejor técnico de toda la historia y Escaloni, que cada vez va escalando más y más, este joven inexperto que prácticamente muy pocas personas le tenían confianza al inicio de su proyecto y que cada vez ganó y ganó y ganó y ahora es campeón de absolutamente todo lo que puede disputar una selección. Y aquí en este video vamos a analizar de manera objetiva qué equipo es mejor, vamos a analizar el once de la selección argentina contra el once de aquí, el Barcelona de Pep Guardiola, lo vamos a hacer sin termear, creo que estoy en una buena posición para hacerlo porque al no ser argentino, recuerden que yo soy mexicano, no me va a dejar llevar ese sentimiento nacionalista, o sea que más allá de que saben que soy recontra fanático de Lionel Messi, de la selección argentina, que venimos cubriendo prácticamente toda la actualidad de la escaloneta, no me voy a dejar llevar, además de que yo soy un gran fanático también del Barcelona y ni qué decir de aquí el Barça, así que lo vamos a hacer de manera objetiva porque ya por ahí salieron algunas declaraciones de algunos periodistas en Argentina para un programa de televisión, para T6 Sports, que están totalmente fuera de lugar, que quiero que primero veamos lo que no vamos a hacer y lo que realmente es dejarte llevar por el fanatismo o simplemente no saber nada de fútbol. Vamos a ver lo que se comentó en ese programa argentino. Sigue contundente, 9 a 0 gana Dibu. ¿Seguimos? Sí, bueno, esa vez. 9 a 0. Ah, bueno, 9 a 0. ¿Alguno? Dibu Martínez. Dibu. Dale, vamos. Este arquero fue de lo peor que yo vi en el de los niveles. El mejor piqué es la mitad de Kuti Romero. Yo te hablo. No, no, no. Para mí los dos argentinos, pero por el canto. Esta te fue que ha empatada, 2 a 2. En los 4. ¿Cómo estás? Sí, con Nacho. Dos del Barcelona. Yo estoy con Nacho. El Pujol y Dani Alves. Pero Pujol es más que el Kuti Romero. Sí, para mí sí. ¡Pues que tan loco! No, no, no. Ustedes los viste jugar, gringo. No lo viste jugar al Kuti. ¿No lo viste jugar? Yo creo... Kuti. Kuti Romero, le. Yo Kuti también. Kuti. Kuti. Son un terrible... Ah, bueno, bueno. Es un central, hijo. Es un central que dijo, hola, ¿cómo están? Se puso la camiseta argentina. Y nos enamoramos del primer minuto. ¡Aprotece! El programa es Dani Alves, Kuti o Tamendi. ¿Por qué? ¿Por qué para el programa? ¿Por qué para el programa? Si somos más de Pujol que de Kuti. No, ¿cómo se llama de Pujol? 5-4, digo. Ah, 5-4, digo. Si hay dos jugadores que no se discuten por encima de Barcelona, son los dos centrales. Después que Dani Alves es mejor que Molina y Avidal mejor que Tagliafico, te lo compro. Pero el arquero por escándalo. Los dos centrales de Argentina son lo mejor que hay. Para mí, Xavi es bueno, pero no es Fernández. No es Enzo Fernández. Más despliegue, más marca, más gol. Es muy fuerte. Son gustos. Yo acaso, este, el único que lo supera en el mundo a este, en ese puesto, es Riquelme. Después, no, para mí, Enzo gana y para mí, Macalester, la pelea mano a mano. Ya te lo digo, los primeros dos, dos en Argentina. Gracias por venir. Lejos, lejos, lejos. Y aquí dice que no nos sabe el fútbol. Acá, vamos acá. Di María. Di María o Enric. Di María. Porafano o Di María. Porafano o Di María. Julián o Lautaro. Hace 10 minutos llegó a Europa. Versus esto. Los dos. Dale. Julián y Lautaro. Dale. Cualquiera de los dos. Es más que todo. Dale. Cualquiera de los dos es más que todo. Uneto. Esto es más que Julián, menos que Lautaro. Creo, creo que si pone a Gido Simeone, ya le gana a esto. Creo que si pone a Gido, mire si no le va a ganar a Lautaro, Julián. 5 a 5. Y bueno, amigos, ahí tenemos las declaraciones. Cualquier cosa es lo que se comentó. Es cierto, no todos los periodistas, pero sí que una gran cantidad de periodistas, sobre todo el gringo, amigos, cualquier cosa, güey. O sea, ya no sé si lo hacen simplemente. Y espero realmente que sea por show y nada más. O sea, que ellos no piensen realmente que se puede discutir si Enzo Fernández es más que Xavi Hernández. Si el Kuti es más que Puyol. O sea, por favor, amigos, hay que ser un poco más objetivos. Hay que poner los pies sobre la tierra. Esto es lo que se comentó. Si esa tendencia para muchos es joda. Para muchos demuestra cómo los argentinos son soberbios. Yo sinceramente no creo que todos piensen así, amigos. Igual ya saben que acá en la comunidad tenemos un montón de argentinos. Y que yo siempre lo estuve a estar bancando. Pero creo que en esta no hay chance. No hay chance total, amigos. O sea, la selección argentina es cierto que más que un equipo parece una familia, güey. Es un grupo de amigos que todos dan todo por cada uno. Y que cada vez están más cerca, ¿no? De poder considerarse sin discusión como la mejor selección de toda la historia. Pero hay que ir paso a paso. Y además los futbolistas en generalmente casi todos son jóvenes. Les queda mucho tiempo. Y lo mires por donde lo mires. Para mí no hay chance ni siquiera de compararse en algunas posiciones. Y mucho menos de ponerse por encima de toda la cantidad de cracks que había en este colectivo. Y de cómo funcionaban exactamente como equipo, ¿no? Porque es cierto que a veces cambiaba la alineación. A veces entraban algunos, habían otros. Pero la estructura de este equipo, amigos, es impresionante. Y también el talento individual que se tenía línea por línea. Bueno, pues es una locura. Que Argentina tiene muy buenos futbolistas. Pero que tienen una carrera por delante. Y por el momento no se puede poner a casi ninguno por encima de todos estos. Y listo. Acá tenemos las alineaciones disponibles. Vamos a tratar de responder esto objetivamente. Díganme si están conmigo en algunas. Si me apoyan. Si no coinciden. Déjenme su opinión acá abajo en la sección de comentarios. Arrancamos en el arco. Víctor Valdés contra el Divo Martínez. Aquí hay que comparar en general todo, ¿no? Yo creo que en cuanto a cualidades técnicas y a constancia en la élite. Creo que no hay ningún tipo de debate. Que Valdés está un paso por encima que el Divo Martínez. Pero si nos referimos al prime, ¿no? O a la mejor actuación que tuvieron ambos. Esta sí que es mucho más discutible. O sea, yo creo que esto no es una locura. Si de repente alguien te dice. No, pues el Divo por encima de Víctor Valdés. Para mí Valdés, amigos. Es uno de los arqueros más infravalorados de la historia del fútbol. Así se los dejo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Yo me quedaría con Víctor Valdés. Pero sí que alguien me dice que es un empate. O que prefiere al Divo. Creo que es más que respetable. Arrancamos ya con la defensa. Molina contra Dani Alves. Creo que no hay chance, güey. O sea, Dani Alves de los mejores. O el mejor lateral derecho de toda la historia. Y bueno, es una locura, ¿no? En cuanto a calidad técnica. O sea, en todo, amigos. Gana y de sobra Dani Alves. Creo que tenemos el primer punto sí o sí para el Barça, amigos. Después tenemos Piqué contra Kuti Romero. Es cierto que Piqué, amigos. Mucha gente se queda con la última etapa de Gerard Piqué. Que fue lamentable, ¿no? Esta acción, amigos. Que deja pasar la pelota. O sea, que ya se arrastraba por las canchas. Pero Piqué, amigos. En su pico más alto. Un central también total. Tuvo un gran mundial en 2010. Creo que realmente no se puede debatir la calidad de Piqué. Tanto defensivamente como técnicamente. O sea, yo creo que técnicamente un distinto total. Y el Kuti Romero es cierto que lo que le puede jugar en contra es que recién está apareciendo, amigos. Es muy joven. Está jugando el Tottenham. Pero bueno, creo que si nos vamos sinceramente, amigos, con esto. Creo que Piqué puede estar por encima en cuanto a su mejor momento. Y obviamente en cuanto a talento en la élite. Y tiempo, ¿no? También en la élite. Que eso también es importantísimo. Pero Kuti Romero, un central total. Que no me sorprendería si en unos años puede estar por encima de Gerard Piqué. Después tenemos Puyol contra Otamendi. Creo que aquí también no hay chance, amigos. O sea, creo que Puyol, amigos. También de los mejores centrales de toda la historia. O sea, defensivamente, es cierto que su perfil es más parecido al Kuti Romero. Pero una locura total. Puyol, sí o sí, amigos. Sí o sí. Después tenemos a Vidal contra Tagliafico. Igual, yo creo que a Vidal se lo lleva, amigos, un paso por delante. De momento, Tagliafico. Recordemos que siempre la lateral izquierda de la escaloneta fue la posición que no se tenía tan clara. Porque a veces estaba Hugo Acuña. A veces estaba Tagliafico. A veces Lisandro Martínez como lateral improvisado. Entonces, creo que a Vidal está un pasito por encima de estos. Que generalmente igual son jóvenes. Pero creo que no hay mucho debate. Y en el mediocampo, bueno. Bueno, amigos. En el mediocampo creo que ya no hace falta ni siquiera debatir. O sea, creo que es un contundente punto a favor de cualquier futbolista del Barcelona, amigos. Con todo respeto. O sea, creo que no hay chance aquí. O sea, ¿cómo vas a discutir que Iniesta es menos que Macal? ¿Es más que Enzo Fernández? ¿Es más que Busquets? ¿O que Depol es más que Xavi Hernández? Y así en cualquier futbolista. O sea, creo que cualquiera de los tres del Barça, amigos, Es mejor futbolista que cualquier centrocampista que tiene la selección argentina, ¿no? En este cuadro, amigos. O sea, creo que no hay chance. O sea, por más de que... Es cierto, Macalister, Enzo Fernández principalmente son muy jóvenes. Tienen mucha carrera por delante. Y bueno, no me sorprendería si de repente Macalister si gana más cositas. Si gana otro Mundial, otra Copa América. Gana tres Champions. Y bueno, es un futbolista que le tengo mucha confianza. Podría entrar ya en la discusión, ¿no? Contra Iniestra, contra Xavi, contra Busquets. Pero de momento falta muchísimo. Y creo que aquí no hay ni siquiera qué debatir, ¿no? O sea, pasamos directamente puntos todos a favor del Barcelona. Y en la delantera llegamos. Thierry Henry, Eto'o y Messi contra Di María, Julián Álvarez y Messi, ¿no? Creo que este es el aspecto más parejo. Y vamos a debatir. Vamos con el primer enfrentamiento. Henry contra Di María. Yo me voy a quedar con Di María. Ambos son cracks totales. Ambos ganaron prácticamente todo. Jugaron en los mejores equipos posibles. Y ambos siempre rindieron. Pero para mí, amigos, está un pasito por encima Angelito Di María. Ustedes díganme su opinión acá abajo. Me entiendo si alguien dice que Henry es más que Di María. Pero no creo que sea una locura. Voy a pensarlo al revés. Entonces ahí lo tienen. Después Samuel Eto'o contra Julián Álvarez. Igual, ustedes saben que yo soy un casado total con Julián Álvarez. Que creo que puede ser de los mejores futbolistas del mundo en estos próximos años. Y que para mí es el mejor 9 del momento. Pero para mí es muy pronto decir que ya es más que Samuel Eto', ¿no? También hay que faltarle al respeto a las leyendas. Cetó también un crack total, un distrito total. Y este sí que creo que Julián Álvarez, si me dicen que va a ser más que Samuel Eto'. Yo lo creo perfectamente y tengo esa esperanza, ¿no? Si de repente me dices Enzo Fernández va a ser más que Iniesta. ¿Sabes? O sea, me cuesta creer. Podría ser, ¿no? Pero me cuesta creer. Si me dices de Paul va a ser más que Xavi. ¿Sabes? O sea, déjame dudar muchísimo, ¿no? Pero si me dices Julián Álvarez va a ser más que To'. Yo sí te la creo y te la compro bastante bien. Y después Messi contra Messi. Bueno, aquí creo que ya es de gustos. Si eres de los que te queda con la experiencia de Messi en la Copa del Mundo. Que es cierto que ya no tiene la velocidad de antes, pero sí que es un futbolista mucho más playmaker. Mucho más completo. O el Messi de 2009, que es con el que yo me voy a quedar, amigos. Es el Messi por el que me enamoré del fútbol. Y creo que era imparable. Así que tenemos esto. Ustedes ya no hay qué opinan en la sección de comentarios. Por favor, déjame tu opinión. Gracias por llegar hasta el final del video. Dime qué opinas acerca de los comentarios de los periodistas argentinos. Y armá tu once, por favor, acá abajo en los comentarios. Gracias y les mando un gran saludo. Y los veo justamente ahí, en los comentarios. Gracias por ver el video.